Buenas noches, somos Paranormal Querétaro Fantasmas, esta noche nos encontramos en... ¿Dónde Galán? ¿En dónde nos encontramos? Pues mira Galán, estamos en Santa Brígida en Mineral de Pozos Galán Exactamente, nos encontramos ahí Galán, nos encontramos Una disculpota por grabar este... ahorita un poquito tarde, lo que pasa es que en la carretera ¿Qué nos pasó Galán? Tuvimos un accidente, tuvimos que... No, 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 eso no es un accidente No, no, no Se nos bajaba una llanta, se nos bajaba una llanta y ahora sí que... Pues gracias a Dios aquí estamos, llegamos preguntando, preguntando, pero aquí llegamos a donde estamos Así es Y esta noche un saludo para todos los que nos siguen y los que se desvelan esta noche con nosotros Galán Sí, así es, bueno pues estamos aquí en Santa Brígida viendo lo de los mineros Galán Exactamente Ahorita vamos a ir a unas ruinas donde dicen que hay almas penando de mineros Sí, ahí este... Mira, ahorita que llegamos, que dejamos el carro de aquel lado de allá, como que se siente el ambiente medio pesado Sí, eh Y ahorita nos estaba contando un... Un habitante de aquí, de los que venden exactamente, de los que están aquí, nativo de aquí, pues puras cosas paranormales que pasan aquí Galán Bueno y por cuestiones van a escuchar nada más su voz porque la verdad no quiere ser grabado Exactamente, sí, sí Y él nos va a ir contando, nos va a ir contando las historias que se cuentan de los mineros Y las... lo que se siente aquí Galán, la pesadez Exactamente y compartan el video, compártanlo, compártanlo esta noche, ojalá sea diferente Sí, ojalá y que sea diferente, ojalá que lleguemos a captar algo paranormal Algo, psicofonías o algo, vamos a ver qué encontramos, qué vemos Pues comenzamos Galán Así es esto Y le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Que pues ahora sí que se respeta, no quiere ser grabado, pero... Pero aquí estamos Galán Y bueno Él es el que nos va a hacer el favor de... Se podría decir que va a ser nuestro guía ahorita en esta... ¿Cómo te llamas Galán? Jorge Torres Jorge Torres Jorge Torres Exactamente Sí Pues... Y bueno, comenzamos hacia dónde vamos Comenzamos Sí, para que se vaya junto a ti Galán, para que nos vaya guiando para... Sí, 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 nos va a ir guiando aquí él Bueno, si ven que no hablamos demasiado, o se habla el señor, es porque nos está contando las leyendas Galán, ¿cómo ves? Mira, se cuentan muchas historias de aquí, de muchas historias Ahora sí, de lo que nos dijeron, antes de que nos dijeron, antes de que nos dijeron, antes de que nos dijeron, ¿no? Sí Sí Antes de empezar, saludos a todos Bueno, pues aquí están las ovejas del señor, Que nos está acompañando, para que vean lo que vamos a atravesar por todos lados, miren, todas las ovejas, en lo que llegamos a las ruinas, donde realmente están las actividades y evidencias que nos cuenta el señor Sí, para que esta noche es algo diferente Galán, que lo compartan el video, para que lo compartan Compártanlo, compártanlo, para que valga la pena la... La revelada No, y el largo camino que recorrimos y la aventura de la llanta ponchada Galán Sí, sí, sí No, pero también la oración del medio día se negociaban y lo hemos dejado. Ajá Se vio. Prabajo y cualquier trabajo ahí Y, tu farko, bahía, mi obrハía, mi abril, bahía así Y, ha habido ahí, el pozo, eh.. hay pozo, eh... Se acuerdan arramados, y los parámetros, ya estaban un mineral Había de unos lugares que estaban en la escena, de los montes, de la plaza, de los campaninos, de los montes, de los montes. Había unas calabritas aquí. Aquí donde vamos se va a hacer, se llama la mina de las reformas. La mera mina Santa Brígida está allá arriba, pero va a ser así puro hueco. no sé si quieren ir es una respiración de la mera mera milla de Santa Bígida aquí la entraban, había como un un acueductito así para entrar está aquí el derechito más o menos y la entrada para aquí, ¿por dónde está? aquí, ahí te la dirigimos los alambrados, porque nos hace una carretera por el alambrado podemos usar como más lo no más levantarla uno que está pachoncito, no pasamos muy fácilmente bueno, como pueden ver estamos pasando un alambrado estamos como rombotejas sí, acá con puedes ir como los alambrados sí, 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 ya ahorita nos vamos a cruzar el segundo alambrado gracias a todos, no se les olvide dar like y compartir el video ahí está, gracias, gracias compartan, compartan buenas aprovechamos que todavía no iniciamos o no llegamos a donde realmente hay evidencias pero ahorita podemos hablar todavía y mandarles saludos a todos los que nos están viendo para todos para todos, para todos los saludos sí, sí, así es para todos los seguidores y esa noticia es algo diferente podemos grabar, Galán sí, así es Santa Brígida saludos alma reyes ¿una lamparita? ¿no trajiste la mosquilla? no ¿ya viste aquellas luces galán al fondo? ¿eh? ¿son reflectores o qué son? allá donde se ve como como luz, mira mira ah, ya a ver si lo capta, mira si, es lo que te digo aquella luz que se ve hasta el fondo mira cuando llamamos los hundidos son todos los tilos bocaminos hacia los alrededores donde desembocaban los metales aquí era una parte donde los sacaban y aquí la luz de la panera están los hornos ahí lo llevo no, no se alcanza a ver ahorita vamos a subir y la luzamos ok aquí sacaban la traela sacaban los los hornos donde salían y los cargaban ahí sacaban todas las en este todos los metales todo el mineral mineral y ya aquí lo llevaban a fundir para allá para los hornos bueno bueno Liliana andamos en Santa Brígida Santa Brígida pozos en mineral de pozos mineral de pozos es aquí donde bueno pues hemos llegado al lugar y bueno vamos a hablar lo menos posible saludos a Denver Colorado acá están en este los caminos donde estaban las 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 como que no sé como el del agua miren si pueden ver seguidores de de la página empezamos con un pozo o algo hoy no se alcanza a ver muy al fondo pero si pueden checar o lo que puedan ver para para aquel lado no hay carretera ¿verdad? no no nunca se escucha que pasa algo por allá un ruedeto un zumbulleto no ahí se llama el camino real de la plata camino real de la plata es el que pasa de N de Zacatecas termina Zacatecas todavía por Piedras Negras Zacatecas todo eso baja aquí y termina en la ciudad de México se llama camino real de la plata camino real de la plata ahí este pasaban acá adelante un rancho un pueblo se llama doctor mora se llama tiangues de donde venden animales y pasaban y pasaban los muleros los de los muleros los tarrieros estaban todos con sus ganados y casi como en el transporte de como diciendo de de para la medicina y todo eso estaban todos y cuando vimos transportaban de pura de los carritos y tonto los tirados no 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 a pinche carros así como sabes que la 57 ospíen cartones Los gramos generales. En el año de los los cristianos los hayas saltado todos a y ahí se le todo era. Y ubican ese de Funia y todo ahí son unas bocaninas. No me alcanza a captar la cámara hasta ahí. Todo ahí pasa, todo así? Quieres bajarle? Si es lo que voy a bajar. Un poquito más. No, yo digo que de acá está más seguro. Con cuidado. Bueno, para que chequen un poquito el camino como está. Y si está algo... Algo feo, eh? Algo fue el camino, pero bueno a ver si se puede captar algo, Galán. Miren, este... No se puede ver mucho más porque está muy... Si se alcanza a ver como es Acobachitere. Es una bocamina. Esta... Una bocamina. Hacia el fondo. Hacia el fondo. Hacia el fondo. Ah, ya vi el... Un hueco, no? De ahí reparten más. Que es ahí. Poros de minas. Son poros de minas, dice él. El señor. Pasaban vías por aquí. Abajo de esto, abajo de ahí. Me pasaban vías. Sí, 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 sí. No, pero está muy interesante lo... Lo que nos estás contando. Ajá. Está muy interesante desde... Imagínate lo que nos estás contando desde el tiempo de los cristeros. Imagínate. O sea, todo lo que desembocaba todo esto. Aquí se siente... Se siente un aire frío, fresco. Sí. Es todo el hueco de... Pasa todo por ahí también en la Paco. O sea, todo para allá. Llega hasta Zacatecas, todo eso. Sí, sí, sí. Y pasa todo por aquí así. Pasa ahí para... Termina hasta la Ciudad de México. Todo por allá. Oye. Y pasa por Querétaro. Sí. Allá por los árboles. Allá por el... Los hércules, todo eso. Todo lo que es los hércules, la cañada, ¿no? La cañada, los socavones, todo. Lo que es socavones, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Incluso de niño contaban... Bueno, no contaban. Había un... Una tipo cueva que te llevaba desde... Hércules. O desde una colonia que se llama la... Bueno, desde Lindavista. Y te sacaba hasta Hércules. Ajá. Y ese... Bueno, ese túnel o cueva la taparon. Ajá. Pero es como dice, si tienes razón. O sea, todo desemboca hasta allá. Sí. Es que no se puede ver madera. Está muy oscuro para... Es que no se puede ver madera. Está muy oscuro para... Sí, sí, sí. O de Guanajuato. Sí, sí, sí. O de Guanajuato. Se tenía maleta nomás que lo... Bueno, como pintaba mejor. Por acá se mira otra. No, pues allá. No, aquí sí ya se borró. Ok. Y aquí según... Y aquí está un guardia donde según queda el... Como la celda de castigo de quien... De quien quería como... No sé, decía que... Quería como si... Como que cuando... Alguien movía que no sacaba todo el... El material. Quería como moverlo aquí de la celda de castigo. ¿Era aquí? Ajá. Aquí está ese. Aquí pasaban. Entonces sí. Por acá está la... De hecho aquí hay un... Un hueco. Aquí hay un hoyo, mira. Es como una cueva. Mira. ¿Era la entrada? Mira, esa es la entrada de la celda de castigo que nos está compartiendo esta historia. Mira. Si pueden captar los de... Los que nos ven. Y acá hay una salida. Vamos a checarla. A ver, permítame pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! Mira nomás. Es como un túnel de... La celda de castigo que incluso ya está tapada. Y bueno... Está algo... No está muy profunda que digamos porque ya se tapó. Pero es el... El primero orificio que les mostré. Es a donde nos lleva si pueden checar esta... Este pequeño túnel. Y bueno, pues ahorita nos están compartiendo más historia de... De lo que es mineral. Mineral de pozos. Wow. Muy interesante. Sí. Esperemos captar algo Alguna evidencia Si no por lo menos ya conocimos Historia de De estas ruinas No, por aquí hay Como agujitas Fíjense las aspiraciones Las aspiraciones Las hacían para que salieran Como todo el Como todos los gases De los metales De los minerales Que le llamaban Si, si, si Hay muchos Si se fijaron como corriendo por ahí Aquí hay dos seguidos Para allá así Casi como Casi como Uno conoce Sí, sí, sí Y este Por aquí Si se ve Aquí están Allá adelante Ya se miran los otros Conde fundían todo el Metales Ahí sí Y se miran Aquí sí como Ahí no Bueno sí Son tres Sí, sí Sí Aquí abajito de este rancho Donde está la ciendita Ah, ya Minerva Pérez Hola, hola Saludos ¿A dónde? ¿Ahí? 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 No sé si es el aire Pero si hay un quejido para acá De este lado de acá a ver vamos a ver se captó alguna psicofonía y vamos a checarlo y está muy fresco bueno y aquí nos comentan que andan vagando las almas de los mineros galán también con cuidado con cuidado y se escucha un poco es el aire pero tú crees que el aire se queje no si se escucha algo raro y se escucha para acá se escucha de este lado pues que se escucha en diferentes lugares hola buenas noches no te trajiste la mochila se escucha en diferentes quejidos en diferentes lugares como si estuvieran rezando algo así se escucha lo que nos están comentando es de que los que no escucharon que aquí mataban y torturaban a la gente y les rezaban galán ah les rezaban si les rezaban para para que sus almas descansaran ajá si porque si se escucha mucho de rezos como si muera la gente es lo que nos cuenta el señor que es nativo de aquí de de este lugar buenas noches hola buenas noches hoy en las hoy aparte aquí ya no hay gente aparte de no 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 o sea que son historias que te contaban tus abuelos esta calma está media media rara bueno mira la historia de Leonel cuenta que desde los tiempos de los cristeros los mineros aquí muchos mineros los torturaban algunos algunos murieron y aquí era un lugar de donde les rezaban para que sus almas descansaran y hay muchos como llaman boquetes o de donde desenfocaban respiraciones de minas de los minerales si no son vivos los piscinas porque siguen los piscinas de aquel lado es que pisas y frenan las piedritas que es que se encuentran que es muy importante 12 17 apenas si a ver ahora tu dices para donde para donde le seguimos allá está la abajito de ese rancho está la cendita que te digo y ahorita vamos a agarrar un camino salimos del Alhambrao y subimos allí y nada más hasta allí con la que es mucho galán yo voy a trocitar bueno pues por fortuna llegamos aquí a Santa Brígida en Mineral de Pozos y aquí el señor que nos está acompañando guía de turistas porque nosotros no sabemos ni de dónde desembocan las respirador las respiraciones de las minas si hubiéramos caído incluso en alguna haznos la buena que sean más de 100 Leonel Hernández pues ya nos unos 500 unos 1000 a ver puedo ir para acá no de aquí vamos a sacar una toma para allá aquí se va a sacar una toma vamos a tratar de pegar un poquito más bueno pues si puede no es mucho porque me estaría arriesgando a caer pero a ver si alcanzan a captar el desemboque que está ahí miren un respiradero de alguna mina ahí se ve era esa si es esa mira la que estoy tomando está muy 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 alto aquí pero bueno ojalá y vean ese boquete de una respiración de alguna de las minas bueno pues vamos a a seguir a seguir aquí hay otra respiración de otra de las minas vamos a checarla si pueden checar la profundidad de esta respiración de este boquete y bueno, como pueden ver no puedo acercarme ya más pero es lo que podemos mostrarles hasta el momento está muy alto, unos 8 o 9 metros calculando nada más bueno, pues vamos a seguir imagínate la gente que no andar en esos lugares si de alguna vez vas caminando y te caes en aquí te ayuda si, imagínate nosotros nos pudo haber pasado si no nos hubiéramos encontrado al señor hubiéramos venido a ojos cerrados no nos pudo haber pasado no nos pudo haber pasado Otros muestros, otros muestros Este es uno de los que va a tener que reparten todos los trabajos Gracias por ver el video